Música Muy queridos hermanos, alabo resonar en nuestra alma la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué hermosa palabra para nuestra alma en este día. Hermanos, Dios lo puede todo y Dios puede toda su gloria para nuestras vidas. Derramará toda su gracia, en toda circunstancia, en todo momento, tendremos todo lo necesario. Y para que toda hora buena abunde en nosotros, lo único que necesitamos es poner la confianza en Él. Confía en Él y vivirás para contar las bendiciones de Dios en Dios. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito, Luis Ángel Orguela Guerrero, Marta Virginia Oñate Gutiérrez, dos años, Andrés Leonardo Manrique Rojas, Ana María Peña de Ramírez, Carlos Julio Ramírez Sánchez, Salomón Peña de Ramírez, Salomón Peña Orgüena, Isabel Reyes de Peña, Julio Pachón, Ideliza de Pachón, Melda Urasán, Cecilia Laforí de Concha, Imelda Urasán, Alberto Concha, Virgilio Barco, Fernando Rey Uribe, Mary Mejía, Alonso Buitrago, difunto de la familia Buitrago Mejía, María Inés Peña de Tobar en su primer mes. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Carlos Alexis Ramírez Peña, a Celci Sorduz, Marta Cecilia Buitrago y su familia, Ricardo Alonso Buitrago y su familia, familia Buitrago Mejía, familia Castro Díaz. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alas. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, Háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Señor, háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor, a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, la iglesia se regocija en la vida de los santos y recordamos con amor y cariño hoy a San Antonio María Zacaría, sacerdote. Este hombre que dedicó su corta vida al amor, al servicio, a sanar los cuerpos y también las almas. Que nuestro Señor nos bendiga y que también cada uno de nosotros, como nos va a decir el Evangelio, optemos por la persona y no por las cosas de este mundo. Pidamos esa gracia en este día y los invito para que oremos por las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Misa. Por todas las benditas almas que partieron a la vida eterna para que descansen en paz. Por sus seres queridos para que encuentren fortaleza y fuerza para seguir adelante. Por las familias para que Dios les permita en cada hogar, en cada familia ser familias llenas de amor, de bondad, en donde se dé buen ejemplo a los hijos para que inspirados por sus familias quieran y deseen la vida de santidad. Oremos por los abuelitos para que cuando se acerca el final de sus vidas, la partida de este mundo, cada abuelito encuentre consuelo, paz, tranquilidad y amor rodeado de sus seres queridos. Oremos por los que no tienen trabajo, oremos por los que están pasando por dificultades económicas, oremos por todos los enfermitos, Diosito los bendiga grandemente y con cariño y con amor especial por todos aquellos que hoy cumplen años o que están de aniversario matrimonial, que Diosito los bendiga grandemente en este día. Todas estas intenciones las presento en este altar del Señor y oremos con mucha fe pidiendo ahora perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, de nosotros Ten piedad, Señor, de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor, de nosotros Ten piedad, Señor, de nosotros Oremos Concédenos Señor crecer según el espíritu de San Pablo Apóstol en el conocimiento incomparable de tu Hijo Jesucristo que impulsó a San Antonio María Zacaría a proclamar en tu iglesia la palabra de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. Escuchemos con atención mi familia querida la palabra del Señor Lectura del libro del Génesis No va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac Como al fin y al cabo era hijo suyo Abraham se llevó un gran disgusto pero Dios dijo a Abraham No te aflijas por el niño y la criada Haz exactamente lo que te dice Sara porque es Isaac quien continúa tu descendencia aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo Abraham madrugó cogió pan y un odre de agua se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba cuando se le acabó el agua del odre colocó al niño debajo de unas matas se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco diciéndose No puedo ver morir a mi hijo y se sentó a distancia el niño rompió a llorar Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole ¿Qué te pasa Agar? No temas que Dios ha oído la voz del niño que está ahí levántate toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano porque sacaré de él un gran pueblo Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua fue allá llenó el odre y dio de beber al muchacho Dios estaba con el muchacho que creció habitó en el desierto y se hizo un experto arquero Palabra de Dios Te alabamos Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que le temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Venid hijos escuchadme Os instruiré en el temor del Señor ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Él lo escucha Tu palabra es vida y es verdad Tu palabra es vida y es verdad El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla a la región de los Gerasenos desde el cementerio los endemoniados le salieron a su encuentro Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino Entonces los dos endemoniados le gritaron ¿Qué quieres de nosotros hijos de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Había una gran piara de cerdos a distancia y estaban osando Los demonios le rogaron a Jesús Si nos echas Mándanos a esa piara de cerdos Jesús les dijo Vayan Salieron y se metieron en los cerdos La piara entera se abalanzó al acantilado abajo y se ahogaron en el agua Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo incluyendo lo de los endemoniados Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de su palabra este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor Hoy mi familia querida tenemos unas lecturas maravillosas y quiero que nos enfoquemos mucho en este evangelio porque este es un evangelio en el cual el Señor nos regala unas enseñanzas bastante profundas para nuestra vida espiritual como todos ustedes se acaban de dar cuenta ayer leíamos en el evangelio que Jesús se sube a la barca ocurrió la tempestad ya hoy el Señor desembarca llega a la orilla a una región como acabamos de escuchar que se llama la religión de los gerasenos en este lugar se encuentra con que habían unos endemoniados y salieron y apenas vieron a Jesús los demonios reconocen a Jesús primera enseñanza para todos nosotros el demonio sabe quien es Jesús el demonio reconoce a Jesús como alguien que trae una presencia tan grande tan grande que lo primero que le gritan los demonios es que quieres de nosotros hijo de Dios los demonios reconocen a Jesús y lo reconocen incluso más que nosotros apenas lo vieron lo reconocieron y temblaron de miedo temblaron de horror y sabían que cuando Jesús pasa ellos no le pueden resistir y los espíritus tienen que salir huyendo primera enseñanza para todos nosotros una persona que está con el hijo de Dios el demonio reconoce a esa persona y sale huyendo una persona que tiene la presencia de Dios el demonio reconoce la presencia de Dios en esa persona no la resiste el demonio huye intenta atacar por supuesto que si como el demonio intentó atacar a Jesús en el desierto con sus tentaciones con sus provocaciones pero cuando una persona está con Dios el demonio no puede resistir a esa persona por eso ya les había hablado antes y les había dicho Dios antes de que nosotros pensemos ya conoce nuestros pensamientos antes de que la palabra la palabra de Dios lo dice antes de que una palabra sea pronunciada por nuestra boca el Señor ya la conoce toda que significa esto que el Señor conoce nuestro interior él lo sabe todo conoce el corazón del ser humano el demonio no el demonio no conoce lo que hay por dentro del ser humano no lo puede conocer como demonio nos puede conocer con lo que nosotros hablamos y con nuestras acciones así el demonio determina quienes somos nosotros y de esa manera es que el demonio nos ataca por eso cuando una persona dice ay es que me está yendo mal no es que no vamos a cambiar no es que mi hijo nunca va a salir no es que el demonio me está atormentando ay es que me están haciendo brujería y cuando la persona proclama eso para sí el demonio la va a someter siempre ¿por qué? porque es una persona que está diciendo no tengo a Dios conmigo Dios no tiene poder en mi vida pero el demonio sí por eso el demonio hace lo que quiere con la vida de las personas por eso una de las maneras de que nosotros salgamos victoriosos en la lucha contra el mal contra las tentaciones y contra todos los ataques del demonio va a ser proclamando con nuestra boca lo que hay en nuestro interior como el demonio no sabe lo que hay en nuestro interior y podemos incluso tener miedo ¿por qué no? podemos sentir un poco de temor y lo podemos sentir pero si tú lo proclamas y el demonio escucha que tú dices confío en el Señor el Señor es mi fuerza el Señor es mi salvación voy a salir victorioso victoriosa de esta lucha mi hijo va a alejar las drogas mi esposo va a cambiar mi esposa va a cambiar esta situación se va a arreglar y tú lo proclamas porque el Señor está conmigo el demonio se da cuenta que tienes ahí que hay ahí dentro que es lo que tú estás guardando y le vas a profesar al mal que es a Jesucristo nuestro Señor ahí el demonio tiembla no le des poder al demonio deja de decirte a ti mismo deja de decirte a ti misma ay es que yo no puedo no es que yo soy muy mentiroso ay es que yo soy una persona muy chismosa ay es que lo que pasa es que yo no voy a cambiar es que yo soy muy de mal genio si tú te proclamas eso y lo estás repitiendo constantemente el demonio te subyuga el demonio va a estar por encima de ti aplastándote diciéndote no puedes no eres capaz eres una persona inútil eres una persona incapacitada porque tú mismo te lo estás diciendo a ti una persona una persona que proclama la victoria de Dios mire créame yo he conocido personas de esa manera que yo quedo impactadísimo cuando las he conocido gente laicos personas que que no son religiosos religiosos a un padre y veo gente con una fe tan grande y mucha gente económicamente muy pobre pero gente que proclama la victoria de Dios sobre ellos y viven una vida de completa felicidad en sus hogares en sus casas porque saben y proclaman el nombre de Dios y saben que Dios está con ellos proclama la victoria de Cristo sobre tu vida y el demonio no te podrá atacar cuando el demonio ve una persona así el demonio clama y te dice que tienes contra mí y esa persona tiene que salir huyendo porque la presencia de Dios está contigo está en tu vida son personas que van a la iglesia que reciben la comunión que se llenan de Cristo segundo los demonios cuando se dan cuenta de que Jesús los va a expulsar les dice a los demonios los demonios le dicen a Jesús nos dejas irnos a esa piara de cerdos y Jesús les dice que sí porque les dice que sí Jesús ya se dieron cuenta no les parece muy paradójico este evangelio de hoy que después de que Jesús salva a estos dos hombres vienen donde Jesús la gente del pueblo y en cambio de decirle a Jesús gracias Señor ha salvado a estos dos que son hijos de Dios ha salvado a estos dos que son de nuestra familia le dicen a Jesús que se vaya que se marche que creen ustedes que hay ahí en eso que hace que le pidan a Jesús que se vaya que se mataron los cerdos que significa esto que el ser humano tiene puesta su confianza en lo que tiene prefieren lo que tienen a la persona al ser humano a un hijo de Dios prefirieron los marranos lárgate porque se van a morir todos nuestros marranos o nuestras vacas o nuestras gallinas mejor vete porque preferimos que sigan endemoniados antes que se nos mueran nuestros cerdos que duro y que horror muchas veces en lo que el ser humano se ha llegado a convertir por las cosas de esta vida con razón el Señor va a decir con todas estas experiencias que va aprendiendo de los seres humanos con razón el Señor va a decir más adelante en donde está tu tesoro es donde está tu corazón si tu tesoro está aquí en esta tierra tu corazón va a estar aquí en esta tierra nos va a decir el Señor por eso hoy le tenemos que decir Señor ayúdame a saber en donde está mi tesoro porque si mi tesoro está aquí mi corazón va a permanecer aquí en esta tierra y como esta gente de la región de los gerasenos le vamos a resultar diciendo a Jesús vete vete de nuestra vida porque nosotros preferimos vivir con las cositas que tenemos antes que recibirte a ti en nuestra casa y de ahí mi familia querida que nos separamos de Dios y el Señor nos va a decir no son las cosas de este mundo las que verdaderamente nos tienen que importar a que le estás dando tu confianza tu felicidad depende de que tengas plata en el banco tu felicidad depende del apartamento que tienes o el carro que manejas tu felicidad depende de la persona que está a tu lado de que depende tu felicidad el Señor te está diciendo hoy nos está diciendo en este evangelio yo soy la fuente de la felicidad mira que morí en una cruz por ti en esa cruz te estoy regalando la vida eterna no es la casita que tienes ni el carrito que tienes lo que te va a lograr ser feliz lo que te va a dar la felicidad es que creas en mí que mires que morí por ti y que vas a tener una vida eterna en el cielo y no son 70 80 años como vas a vivir en esta vida va a ser una eternidad esa es tu felicidad o este mundo o le vas a decir al Señor hoy también vete que yo me quedo con mi casita con mi apartamento ustedes saben cuantos hermanos destruyen sus vidas entre ellos mismos porque mamá papá se separaron perdón se murieron y les dejaron una casa un apartamento y hay hermanos y hermanas que nunca más se vuelven a hablar en la vida porque no se pusieron de acuerdo porque este le tocó más plata que a mí cuantos hermanos prefieren nunca más volver a hablarse a sus propios hermanos por plata por una casa o denuncian y van y se llevan ante tribunales donde está el corazón del ser humano hacia donde estamos enfocando nosotros nuestra vida hoy el Señor nos invita a eso yo no sé si les compartí esto pero hace mucho tiempo bueno no mucho tiempo hace un tiempo atrás estaba yo aquí manejando por la avenida principal estaba yo manejando iba por el carril derecho y a este lado mío iba el carril rápido pero había tranconcito había un poquito de taco entonces íbamos manejando pero se iba moviendo de pronto venía un muchacho manejando en una bicicleta y traía una mochila así grande de esas que dice Rappi Rappi es una empresa por lo menos aquí en Colombia que lleva domicilios a las personas deliveries que hacen para las personas y resulta que cuando el muchacho pasó por el medio del carro mío y por el medio del carro del Señor le pegó a los dos espejos pum con la mochila claro yo me asusté pegué el grito pegué un salto y volteé a mirar y el muchacho pasó y solo le pegó al vidrio al espejo y también al espejo del Señor del lado el Señor del carro del lado bajó la ventana y ustedes no se imaginan todas las vulgaridades maldiciones y groserías que este Señor le dijo a ese pobre muchachito que se estaba ganando la vida llevando unos domicilios a las personas eso hizo que el carro resonara como pudo se me adelantó y arrancó para alcanzar al muchacho lo alcanzó y casi lo embiste porque le tocó el espejo de su carro y son las mismas personas que maltratan que llegan a su casa a gritar a sus esposas a maltratar a sus hijos gente que le ha entregado su corazón a esta vida y que están lejos de lo que es el amor por una persona como esta gente de esta región lárgate Jesús de aquí porque preferimos tener a estos endemoniados a que no se nos mueran nuestros cerditos preferimos eso preferimos una preferimos las cosas que tenemos antes que la persona por eso muchas veces abandonamos la familia destruimos los hogares me voy dejo abandonados a mis hijos y todo lo acabo porque prefiero pienso más en mí que en la persona no son mis placeres es lo que yo busco muchos endemoniados muchos se quedan y prefieren vivir con el demonio antes que quedarse con Jesús muchos prefieren seguir la voz del demonio que te dice es más importante las cosas de esta vida que te vas a quedar tú con una esposa o un esposo para siempre que vas a estar cuidando a tus hijos abandona todo eso vete y sigue tu vida de placer que pesar porque se quedan viviendo con el demonio en cambio de sacar el demonio fuera prefieren que el demonio se quede con ellos que profundidad de este evangelio un evangelio que nos habla de unos demonios que se metieron en la cabeza de un cerdo y se mataron que profundidad la que el Señor nos está regalando a través de este evangelio que hay en tu corazón cuáles son los valores tuyos cuál es la fuente de tu felicidad qué es lo que hay dentro de ti y por eso siempre los santos nos dan lesiones grandísimas del amor por Dios el santo que celebramos hoy que se llama San Antonio María Zacaría este santo desde muy pequeñito quedó huérfano su mamita se quedó sola con él y dijo me quiero quedar sola y le voy a enseñar a mi hijo los valores el amor por Dios y todo el tiempo le enseñó lo que era el amor de Dios lo que tiene que hacer una verdadera mamá un verdadero papá mostrarle a sus hijos cuáles son los valores verdaderos uno encuentra en la mamá en los papás de los santos personas que en la mayoría de las veces fueron los que guiaron a sus hijos hacia ese camino de perfección la mamá de San Antonio María le ayudó muchísimo para que su vida espiritual se fortaleciera y desde muy jovencito amó al Señor con todas las fuerzas de su corazón un pequeño paréntesis pregunta para mamá para papá que le estás enseñando a tus hijos muchas veces los hijos en las casas solo aprenden y los jóvenes solo aprenden es solamente angustiados por la plata angustiados por las cosas angustiados a ver como es que vamos a hacer para salir adelante es lo único que se escucha en las casas pero que pocas veces escucha uno en las casas en que una mamá un papá se sienta con sus hijos y les dice vamos a orar porque el Señor es el que nos provee en nuestra vida cuando le enseñamos a un hijo que Diosito ayuda y provee en el camino le estamos diciendo confía en el Señor que el Señor es la fuente de nuestras bendiciones y no que yo soy el que me preocupo por todo porque vamos perdiendo el norte empezamos a regalarle el corazón a los cerdos y preferimos los cerdos antes que a Jesús lárgate Jesús de aquí vete de aquí entonces que le estamos enseñando a nuestros jóvenes la mamá de San Antonio María le enseñó un amor profundo y respeto por Dios segundo de eso hizo que él empezara a decir en su vida que puedo hacer yo para ayudarle al mundo en el que vivo y dijo San Antonio María quiero ser doctor y siendo doctor le voy a ayudar a muchas otras personas y cuando y llegó a ser doctor saben y le ayudaba a todos los que podía y cuando una persona no tenía plata la atendía sin ninguna sin ninguna excusa ayudaba a los pobres visitaba a los que estaban enfermitos un hombre muy pero muy bueno tenía su director espiritual y su director espiritual le dijo y porque no estudias lo que estudian los que estudiamos nosotros los que vamos a ser sacerdotes estudia filosofía teología y él empezó a estudiar y cuando terminó de estudiar encontró que también podía ser sacerdote y se ordenó de sacerdote se ordenó de sacerdote y ya no era médico solo de los cuerpos sino también de las almas se volvió un hombre que vivió una vida lindísima ayudando a salvar no solo en el cuerpo sino en el alma y además vio tanta necesidad que había que fundó dos comunidades una de hermanos los hermanos de San Pablo y las hermanas angelicales le llamaban así le llamaban por el nombre del convento de los ángeles le llamaban las hermanas angelicales y los hermanos de San Pablo que se dedicaban al servicio de todos los que tanto lo necesitaban trabajaba incansablemente no descansaba oraba fervientemente celebraba la misa con mucha fe ayudaba a todos los penitentes y al final muere muy jovencito ustedes saben cuántos años tenía San Antonio María cuando murió tan solo 37 años pero saben algo muchos que escribieron la biografía de San Antonio María llegaron a decir que este hombre vivió 37 años pero su vida hizo tanto en esta vida pasó haciendo tanto bien que murió como si hubiera vivido por lo menos unos 100 años fueron personas que entregan su vida por el Señor que prefieren la ayuda el servicio aman al ser humano se comprometen tanto con el ser humano que las cosas de este mundo no les importan el mensaje de Dios en el Evangelio a donde tienes tu corazón en las cosas de este mundo o en el ser humano tenemos que salir adelante Padre es malo conseguir casa carro y beca es malo no, no es malo es a donde tú les estás dando el corazón que no te vayas a quedar tú en las cosas de este mundo y te vayas a separar del verdadero el único que nos puede dar la felicidad que se llama Jesucristo nuestro Señor que bueno que quieras salir adelante que quieras ser un profesional una profesional que busques la forma de salir adelante pero con el Señor y que pienses ¿por qué quiero estudiar esto? ¿por qué me quiero enfocar en este camino? para conseguir para ti para conseguir casa carro y beca o que de pronto tu motivación principal sea quiero ser médico porque me encantaría ayudar a los que lo necesitan esa fue la motivación de San Antonio María Zacaría y siendo humilde porque eran personas humildes lo logró muchas personas piensan que porque no tienen plata son pobres o muy humildes que de pronto nunca van a alcanzar sus sueños es porque la motivación final muchas veces no es poder servir poder ayudar sino que muchas veces las motivaciones son siempre para mí en que yo salga adelante en que me vaya bien a mí centrado solamente en nosotros y cuando eso pasa hay mucho orgullo y por eso muchas veces se truncan los planes que de pronto pueden ser muy buenos pero cuando nos van a hacer mucho daño muchas veces no se cumplen que lindo cuando una persona humildemente puede decir quiero estudiar esto porque me gustaría servir a las personas porque me gustaría llegar a ese lugar para poder tender una mano a los que lo necesitan ahí es donde la bendición de Dios llega grandemente sobre esa persona y puede lograr puede lograr lo que sea en esta vida porque ha puesto su confianza en el Señor y porque ha mirado que desde lo que Dios le regala puede también servir y ayudar que Diosito Todopoderoso nos bendiga y que San Antonio María Zacaría y el Evangelio de hoy nos ayuden a meditar en cual y en que está nuestra felicidad que nuestro buen Dios nos bendiga en este día Santa María Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros Amén Un corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy quiero que mi vida se consuma como un sirio en el altar dando luz a los demás en su caminar quiero que mi vida se consuma como un sirio en el altar dando luz dando luz a los demás en su caminar caminar bendito sea bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos el será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón con trito oremos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios Todopoderoso humildemente imploramos de tu divina majestad que estos dones que ofrecemos en honor de tus santos y que testimonian tu poder y tu gloria le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio María Zacaría fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndolo con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con todos los ángeles y con todos los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo 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 Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti oh sana bendito es el Señor bendito aquel que viene en nombre del Señor oh sana oh sana bendito es el Señor y santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor bendito sea Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos Señor el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a todos tus hijos aquí presentes en esta santa eucaristía y que siguen esta santa misa desde tantos lugares del mundo entero acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección por todas las almas por las que oramos en esta santa eucaristía Señor admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia Señor de todos nosotros por todas las intenciones que tenemos para esta misa por los enfermitos por los hogares por los que cumplen años por aquellas necesidades que ustedes tienen en el corazón y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los santos San Antonio María Zacaría y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús la vida es muy corta pero el Señor nos dejó el Evangelio para que cada día profundicemos más en su palabra y cada día el corazón nuestro se separe más de las cosas de este mundo y nos acerquemos más a las cosas de Dios el mensaje más profundo del Evangelio de hoy es que nunca por las cosas de esta vida le digamos como esta gente a Jesús márchate de nuestra vida márchate de nuestro pueblo que jamás nosotros por las cosas de esta vida saquemos a Jesús del corazón pidamos esa gracia en esta Eucaristía oremos con fe diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos Señor la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu sus casitas dense por favor un gran abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad y danos la paz queridos hermanos y queridas hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna amén mi corazón grita en silencio ven y confórtame por dentro sabes que hay cosas que no entiendo ayúdame en este momento mira que te busco cuando quiero huir y aunque no vea el sol tú iluminas mi interior a ti me rindo necesito tanto de ti siento que no puedo más ya me canse de luchar dame tu fuerza para continuar y aunque me cueste abandonarme no me cansaré de buscarte quiero renunciar a mí misma pues prefiero el paraíso yo a ti me rindo padre glorificate en mí siento que no puedo más ya me canse de luchar dame tu fuerza para continuar no quiero sentir que te has ido quédate aquí cerca mío diciendo aquí estoy como siempre contigo oremos señor que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de gozos eternos que mereció san antonio maría tu servidor bueno y fiel por jesucristo nuestro señor amén mis hermanos y mis hermanas en cristo jesús muchas gracias por acompañarnos en la celebración de esta santa eucaristía que nuestro buen dios cada día en cada santa eucaristía nos ayude a crecer en el amor hacia él hacia el prójimo y que entendamos que las cosas de esta vida todas son pasajeras que prefiramos quedarnos con jesús antes que quedarnos con los poderes y los dominios del mal que ese sea nuestro objetivo siempre y no se les olvide que el amor excesivo por las cosas de este mundo nos pueden separar del amor de dios pidamos a diosito que nos bendiga grandemente y que entendamos esto que nos manda y nos invita al señor en el evangelio de este día también agradezco con mi alma y mi corazón a todos los trabajadores hermanos amigos a todos los que están allá en el canal de tv familia que con la lucha de cada día con el esfuerzo de cada día con su trabajo hacen posible que este canal llegue a tantos lugares del mundo entero bendiciones para todos ustedes bendiciones allá para beatriz para su esposo para todas las personas que trabajan en las cámaras en las luces la edición buscando las historias dios los bendiga a todos ustedes por regalarnos la gracia de tener este canal y un saludo muy especial para todos los televidentes que nos dejan entrar cada día en sus casitas diosito los bendiga grandemente los invitamos también para que se suscriban a nuestro canal de youtube y para que desde el canal todos los que quieran ayudarnos a evangelizar le envíen el link de la misa a todas las personas que ustedes quieran de esta manera podremos llegar a muchas más almas a muchos más corazones bueno familia querida esta semana tenemos la vida de otra santica mañana vamos a celebrar a santa maría goreti virgen y mártir una de las santas más jovencitas de nuestra iglesia y que lindo que vayamos a escuchar esta historia mañana porque de verdad que está hermosa no nos la podemos perder la historia de maría goreti es una historia que particularmente a mí me ha tocado mucho el corazón así que la vamos a escuchar mañana invitadísimos a la santa misa los esperamos mañana gracias de todo corazón como siempre por todo el amor y el cariño que ustedes nos brindan gracias por la ofrenda por el diezmo gracias por el amor por el cariño con nuestro santuario que Diosito les multiplique muchísimo más las personas que quieran las medallitas de San Benito del Señor de los Milagros las pueden pedir o también los invitamos a que vengan a nuestra misa cada día a las nueve de la mañana y yo a las ocho y treinta estoy casi diariamente para acompañar en la confesión a los que quieran venir con gusto también y cariño Dios me los bendiga y dispongámonos para recibir la bendición para este hermoso día el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén nuestra santa eucaristía ha terminado con la compañía de la Virgencita nuestra Señora del Carmen nos podemos ir en paz demos gracias a Dios y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho pero mucho mucho y por favor sean amables sonrían y seamos felices así es dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes y ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo